Bueno, el documento se hace en el marco de los 400 años. Es un documento público, una especie de carta de reafirmación de los principios más importantes de las universidades nacionales. Por eso este documento fue enviado y consensuado entre todos los rectores de las universidades nacionales. ¿Cuál es el principal contenido de este documento? El documento señala algunos aspectos importantes en los que coincidimos todas las universidades en defender como una especie de ideario común. Eso consiste en subrayar la defensa de la universidad pública, laica, abierta y gratuita. Rectore, cuéntenos qué le pareció el documento que se ha firmado en la Universidad Nacional de Córdoba en el marco de su aniversario, de sus 400 años. Me parece que es un documento importante porque enlaza las raíces del propio sistema universitario que es Córdoba con el compromiso renovado de las universidades públicas de seguir comprometidos en el crecimiento de la educación pública. En las universidades el gran compromiso es poder volcar el conocimiento que ineludiblemente atesora como centro del conocimiento en el progreso del país, de la gente, un mejor vivir, un mejor bienestar para los argentinos.